Hace tiempo sueño contigo, que me amas y estas conmigo No puedo juntar el low, ya estoy enamorado de ti Me lo amas que un amigo, si tu amigo en las noches de frío Siento querer y protegerte, que no haría yo por ti De ti, de ti me enamoré, como puedo saber si te gusto también Y dime como puedo saber Yo solo sé, que de ti yo me enamoré No sabes cuán hermoso es un árbol de tus ojos Enamoré, tu sonrisa en el mar Eres la otra mija que hemos buscado Que tanto esperé, amor, como saber Siento que Esperaré, cuando sonríes late fuerte el corazón Como explicarte lo que siento Como explicarte que te amo en silencio Esperaré, que me des la oportunidad para decirte que Nunca sales de mí, nunca sales de mi mente Y aunque tú no puedas verme Sé que Desde la noche es la luna, cuando estás a solas en tu cuarto Y es que como tú no hay ninguna Déjame contarte algo Yo me muero por besar tus labios Por tomarte un día de la mano Que no daría por estar a tu lado Y es que estoy muy enamorado Yo solo sé Que de ti yo me enamoré No sabes cuán hermoso es un árbol de tus ojos Me enamoré Tu sonrisa en el mar Eres la otra mija que hemos buscado Que tanto esperé Pero amor ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber? Amor Es de lo más profundo de mi corazón Quiero que sepas Que con esta canción Quiero demostrarte lo mucho que te habla Si tan solo supiera Que también sientes lo mismo que yo Sería feliz a tu lado Siempre Yo solo sé Que de ti yo me enamoré Desde el Perú para el mundo No sabes cuán hermoso es un árbol de tus ojos Me enamoré Mi casa recostada Tu sonrisa me enamoré Pronto el disco Eres la otra mija que te muevo a buscar Esto es Que tanto esperé Con sentimiento No sabes cuáles Tu sonrisa me enamoré No sabes Que leño Primero Amigo Imagina No sabes I Loco 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 De